¡Ay! ¡Qué maravilla! Hace un día espléndido. Brilla el sol después de una mañana de muchísima lluvia, una lluvia intensa. Apetece pasear. Y la cara de felicidad me la noto cuando después me veo en pantalla. Y el rubro de mi pelo, impresionante, corre un poquito de aire. Así que me doy un paseo. Para esta ocasión he escogido una camiseta de rayas, combinable. Y suavemente caminando lentamente, escuchando como el aire roza mi cara. El pelo al viento, suavemente disfrutando de la brisa. Sí, de esa brisa que me queda en el lado izquierdo. Y camino, me acerco. Me acerco a la persona que quiero para dar un beso. ¿Y a quién me está esperando? Luzco unos huecos cómodos para caminar, para pasear. Mi bolsa de siempre que me acompaña. Es aquello que nunca puedo prescindir de. Y al aire, mi pelo al viento, una sonrisa que me da en estar aquí. Os quiero. Un beso.